Ya se ha formado Ya se ha formado Se formó el rumbo Ya se ha formado Se formó el rumbo Oigan allí yo Con el tumbador Resuena manteca Resuena el rumbo Inspirando yo Y ya se formó La rumba Ya se formó Se formó el rumbo Caballero, caballero Miren se formó el rumbo Verás Ya se formó Se formó el rumbo Que como viene allí yo lo cuero Con el tumbado Mamá Ya se formó Se formó el rumbo Manteca Manteca Regórtate Como viene con el bongo Ya se formó Se formó el rumbo Ya se formó Rogelio con la guitarra Rogelio con la guitarra Que viene para el rumbo Mamá Ya se formó Se formó El rumbo Caballero, caballero Caíto con la maraca Que viene para el guaguantón Ya se formó Se formó Se formó El rumbo Aquí tenemos al lino Que viene para el rumbo Mamá Ya se formó Se formó El rumbo Manteca 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 Manteca